Bienvenidos a la Jenny 21 Nails. Hola, es Jenny. Hoy comparto con ustedes una manicura estampada con esta placa de Nicole Diary ND105. Usaré mi estampador transparente y la tarjetica. Ya he aplicado este esmalte mate negro de Revlon llamado Chalkboard y para estampar usaré este plateado también de la marca Revlon llamado Metallic. Aquí me di cuenta que había escogido la misma imagen de una manicura que ya compartí. Parece que me gusta mucho. Entonces decidí escoger otra imagen y estamparla en el resto de mis uñas. Me gusta como quedó. Ahora a limpiar. Y aquí tenemos la manicura terminada. Se ve preciosa. El plateado va muy bien combinado con el negro mate. No apliqué ninguna clase de capa protectora porque quería ver el contraste del mate y plateado. Gracias por ver mi video y que tengas un feliz día. Bye. Si deseas puedes suscribirte y si te gustó el video regálame un like.